Me llamaste, me llamaste, prepárate que la llene la jurunga. Martin Mitchell, DRD, República Dominicana. 1, 2, 3, 4. Muchachos, este es el retoce, aquí vamos a bailar hasta las 12. Hola mami, con una bulla, loca con el ritmo de la jurunga. Aja, me llamaste. Crazy people. Gente loca. Oh! Llegale, ábrela, pártela, pártela, pártela. Llegale, ábrela, pártela, pártela, pártela. Llegale, ábrela, pártela, pártela, pártela. Ey, me llamaste. Llegale, ábrela, pártela, pártela. Ey, me llamaste. Gente loca. Gente loca. Muchachas, deja el retoce, suéltalo. Y aquí vamos a bailar hasta las 12. Y sao. Con la mami. Lady. Con una bulla. Loca con el ritmo de la jurunga. Ja, me llamaste. Llegale, ábrela, pártela, pártela, pártela. Llegale, ábrela, pártela, pártela. Llegale, ábrela, pártela, pártela, pártela. Que llegues. Que la abra. Pártela, pártela, pártela. Ja, 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 ja. Everybody dance. Everybody dance. One more time. Falla, falla, falla. Ey, yeah, yeah. Banana. Me llamaste. Martín. Dime. Me llamaste. Tango de remate. Me llamaste. Me llamaste. Oh, let's go. Oh, 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 oh. Fire. Take that, take it away. Yeah, we makin' the world dance. Fire. Water time. Martín. All my basic people. All my gente es loca. So. Check. Oh, let's go. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete!